Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón Corazón, 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 corazón El vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando No se puede con tu vento Mi bala, lo que siento Que vas andando Con tu física te pinta Mi anatomía, la piel está en chica Mi boca con la tía, ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Con esta fantasía Mi filosofía, mi danza Taba así, ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Conmigo Conmigo Bailar conmigo Conmigo una noche loca Conmigo una noche loca Yo quiero estar conmigo 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 una noche loca Conmigo una noche loca Conmigo una noche loca Conmigo una noche loca Tú me guieras y yo estoy en otra dimensión Estás en otra dimensión Los sentidos aceleran a mi corazón Los sentidos me aceleran a mi corazón Quiero un día de destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la maquia de tu dolor Bailando, bailando, bailando No hay pollo mío, vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando Vuelvo por dentro, me vas prometiendo, me vas saturando Con tu física, tu física, también con la toquilla La pongo talla, te guira, te dibujas con la rica Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más La moneta de los días, tu fantasía Tu filosofía, la luz está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Como dice señora Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailando, vivir contigo Una noche loda, bailando Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo, vivir contigo Hablar contigo, volver contigo Una noche loda, porque me la loda Eso no lo salió Muchas gracias.